oigan hago hago este vídeo para expresarme un poquito acerca de este sábado 24 de junio donde vivimos una fiesta súper importante todos los mexicanos acá en la ciudad de méxico donde se hizo un desfile donde se hizo una fiesta que terminaba en el zócalo de la ciudad que es el maravilloso pride no donde toda la gente se une para pasar un día alegre lleno de colores lleno de de malas energías siendo uno mismo no pero lo que no saben es que existe algo negativo de sobre unas personas que se llaman a ellos mismos organizadores de estos eventos donde simplemente están lucrando con el sueño de cada una de las personas que se acercan a ellos para subirse a un escenario para hacer un recorrido en un autobús estas personas lo único que hacen es llenarse los bolsillos con el dinero y los sueños de las demás personas cuando esta fiesta este pride tendría que ser algo maravilloso y les tendríamos que entregar el mejor concierto el mejor recorrido el mejor todo a esa gente tan bonita que se junta estoy hablando de que por una pésima para que invitas tanto talento si no les vas a brindar esa oportunidad si no les va si no los vas a dejar este que que se puedan este subir al escenario mucha gente también me comentó que pagaron pagan dinero de 30 a 50 mil pesos si quieres hacer el recorrido si quieres cantar en el zócalo y dónde está ese dinero o sea qué está pasando con este tipo de gentes y si hay uno en específico que es ángelo que él él es el que lleva la batuta en todo esto quedaron amigos sin poderse subir al escenario peleando un espacio cuando llegaron desde temprano para poder subirse al escenario gastaron en bailarines vestuario canciones y dónde queda todo eso entonces yo les pido a mis amigos artistas porque les faltaban el respeto a muchísima gente y en especial puedo señalar yo a la gente no me sé los nombres pero si los veo los puedo señalar a cada uno de ellos porque se sentían bueno o sea como en su casa no mandan creían que ellos pueden llegar a mandar a los demás y decidir y gritar de faltarte al respeto eso no se hace muchachos si van a hacer una fiesta si vas a son cinco o seis personas las que yo vi que dirigían la entrada a los escenarios que decían quién podía usar camerinos quién no es más se peleaban por las sillas porque si hay si las sillas son para todos para poderse sentar yo veía que no les querían ofrecer sillas a los bailarines yo veía que no les querían ofrecer agua a la gente que estaba ahí esperando que venían acompañando a los artistas se les tiene que dar el mismo trato a cada una de las personas por igual seas o no seas artista otra cosa que me molesto mucho y que me lo comentaron porque estuve haciendo un par de entrevistas a la gente mientras yo estaba esperando el turno donde vi unos atuendos maravillosos de unas unas drags así como 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 le llaman que tenían un atuendo maravilloso donde me contaron que se habían tardado más de tres meses en crear su su outfit su ahora sí que todo el conjunto que ellos iban a llevar tres horas de maquillaje cuatro horas de maquillaje para que estando ellos en el escenario les cortaran la pista los bajaran a empujones porque ya tenían que desocupar según ellos el escenario no saben hacer es que que le faltaban al respeto que nos unamos porque ellos no tienen que estar en la siguiente organización de un evento tan importante que es el pride levantemos la mano y creo que hay gente más profesional que son más bien profesionales porque estos sujetos no tienen nada de profesionales que tengan educación o sea porque tampoco tienen educación estos tipejos hay que unirnos para que el próximo año de verdad sea algo maravilloso que es una fiesta que se demuestre porque cada año tiene que ir evolucionando y se tienen que ir mejorando las cosas el año pasado fue una maravilla fue avalanchas de gente este año no sé qué pasó ellos muchos de los programas se bajaron de del recorrido en el autobús porque porque estos tipos ponen sus condiciones entonces amigos artistas levantemos la voz para que el próximo año quiten estos tipos y podamos hacer una mega fiesta para toda la gente porque es toda la gente la diversidad es increíble el ambiente se pone maravilloso el cariño de la gente es maravilloso y por personas externas el artista queda mal porque mucha gente no fue a ver a todos los que estaban en la cartelera y faltaron muchos en poder subir al escenario alcemos la voz familia les mandamos un abrazo fuerte